Por más de seis horas, un hombre se escondió en el interior de un auto semidesmantelado dentro de un yonque al poniente de la ciudad con parte de sus vísceras de fuera. El vendedor del lugar se percató de la presencia de un hombre y él llamó a la policía municipal ya que presentaba una severa herida en el abdomen. Agentes arribaron al yonque, ubicado en el kilómetro 2.5 de la carretera Mexicali-Tijuana y solicitaron a paramédicos de la Cruz Roja para atender al hombre lesionado. Según su relato, durante la madrugada, un sujeto lo abordó sobre la orilla del dren ubicado en la parte posterior del yonque y le pidió 50 pesos. El hoy lesionado dijo que se negó a dárselos y fue atacado con una navaja, posteriormente corrió y se refugió en el destartalado vehículo dentro del yonque hasta que el vendedor lo encontró. El hombre herido dijo llamarse Ernesto Ávila de 22 años de edad, conocido en la zona por delitos menores y vivir en situación de calle. Paramédicos lo trasladaron al Hospital General, donde su estado de salud era reportado como grave debido al tipo de herida y el tiempo en que tardó en ser atendido. Con información e imágenes de Saúl Martínez para lacrónica.com